Salida del futbolista Coelho, Coelho tiraba para Fagundes, no pudo dominarla, terminó sacando Cerrito, pelota que va para Demarco, buen cierre de Marichal, Marichal de cabeza por uno y por dos, toca para Coelho, Coelho largo para Treza, a correr Alfonso, viene el floridiense, va mano a mano con Matías Velázquez, insiste por esa pelota a Treza, le va a ganar a Velázquez, se frena a Treza, a Lozano, prepara el centro, puede jugar otra vez con Treza, prepara el envío a Treza, viene centro, a Giliotti y gol, goooooool Gol de Nacional, Giliotti, el Puma, Giliotti, les dije, cuando viniera de los costados la pelota sobre el área, iba a quedar de cara al gol algún delantero de Nacional, vino el envío, por bajo, y Giliotti de primera, de media vuelta, definió rápido, para poner tempranamente, a los siete minutos a ganar a Nacional, demasiado el tricolor para tan poco Cerrito, créanme, se debería venir, Giliotti marca, Nacional 1, Cerrito 0 en el parque Toto En la cuarta llegada al gol, el equipo de color, abre el marcador a los siete minutos, el envío desde la derecha, por parte de Treza, buscando la culminación por el medio de Giliotti, y que bien le hace al argentino, que no estaba jugando bien en los últimos partidos, hacerse presente en el marcador ya muy temprano, poniendo en ventaja Nacional, prácticamente, desde el punto de penal, con un remate de derecha abajo, que se metió sobre el parante izquierdo, del arco de Cerrito Señores, se hace justicia aquí en el Gran Parque Central, Nacional era más que Cerrito, en cuatro toques llegó el tricolor Un pelotazo largo de Coelho para Treza, Treza Lozano, Lozano, Treza, centro al medio, y Giliotti como venía, le dio de primera para vencer la resistencia de Kevin Larrea Nacional saca ventaja rápidamente, ya está uno a cero, y ojo que si Cerrito no se acomoda, aquí en el parque pueden haber muchos más Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta, relata Marcelo Sanzó, comentan Jorge, Toto da Silvaira y Claudio Veiga 44, Nacional, 43, Liverpool, 40, Boston, a esta hora de la noche, en la tabla anual, 16 para el tricolor, 13 para Boston River, 13 para Defensor, en la serie del intermedio Viene con el balón otra vez, Cándido, Cándido a Jonathan Rodríguez, a la derecha, Zavala, va para Zavala, si la tira al medio, es gol de Giliotti, vino para Giliotti, está, viene gol Gol, gol de Nacional, el Puma Giliotti, estaba cantado, Zizavala tiraba la pelota sobre el segundo palo, era gol de 9 El Puma barca por partida doble, Nacional con Jonathan Rodríguez abriendo el libro, destapando el tarro de las esencias, poniendo para Vivique, diferente y distinto La pelota por bajo, y Giliotti se tiró con los pies hacia adelante para empujarla sobre el arco del abdón Nacional 2, Cerrito 0, 30 minutos, empieza a cerrarlo rápido el bolso, Toto Giliotti en una gran noche, convierte su segundo tanto, antes había sacado un remate muy fuerte, que rebotó en un rival Tomó ahí el envío, que desde la derecha metió a Zavala, para tirarse con los pies hacia adelante, y poner el 2 a 0, que merecía el equipo de color, y lo deja jugar más tranquilo Una muy buena jugada de Nacional, arrancó Jonathan Rodríguez por derecha, habilitando notablemente a Zavala, Zavala levantó la cabeza, y ya sabía lo que iba a hacer Está perfectamente habilitado, Giliotti llega desde atrás, con las piernas hacia adelante, impulsa la pelota al fondo del arco, para que Nacional en 30 minutos, para mí ya liquida el partido Es otro corazón de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, 1470M, con un equipo de otro planeta, con el relato de Marcilo, Chile y Acaro Lozano tira la pelota adentro, en cortada para Franco Fagundes, saca la pelota Cerrito por parte de Franco Martínez La toma Zamorano, Zamorano Villoldo, Villoldo contra De Marco, parecía falta de Jonathan Rodríguez, deja seguir el árbitro, porque ataca Cerrito por derecha, va para Escarone Va a pasar el ataque Vega, siempre Escarone, Escarone contra la marca de Cándido, saca centro para De Marco, no alcanza Y entonces domina Carvallo, parado de 4, casi como un lateral, sacando la pelota, para que corra Nacional por el tercero con Zavala Uh, esto termina adentro, Zavala con la pelota, pica Giliotti, Zavala con la pelota, pica Giliotti, Zavala la termina, Zavala la termina, la terminó, rebotó Vuelve a quedarla Zavala, Zavala abre la derecha, para Jonathan Rodríguez, prepara el centro, está Giliotti, está Franco, pide Trezza Siempre con la pelota Jonathan, no se anima a mandar el envío contra el área, el toque va para Franco Fagundes, trata de tener paciencia Nacional Le busca la vuelta, para marcar el tercero, vino para Carvallo, Carvallo abre la izquierda para Camilo Cándido, Camilo Cándido con Zavala Zavala para Carvallo, Carvallo para Cándido, todo allá sobre el sector izquierdo, el balón atrás para Coelho Ya se armó toda la defensa del conjunto de Cerrito, que había quedado muy mal parada Cuando la traía Zavala y con peligro, podía soltar para Giliotti, va con la pelota Nacional por intermedio del número 32, Fagundes De Fagundes para Carvallo, Carvallo para Cándido, Cándido acomoda, allá sobre el sector izquierdo Se queda sin su pierna buena para mandar el centro, toca atrás para Carvallo, este a Zavala, Zavala para Cándido Cándido para Zavala, Zavala con el centro, Fagundes, gol Gol de Nacional, Franco Fagundes, que lindo gol de Nacional La tocaron todos allá por la izquierda, la fueron armando entre Cándido, Zavala, Zavala, Cándido Hasta que lograron poner la bola sobre el punto del penal, para que entrara Fagundes Libre de marca, Cerrito está en otra cosa Por eso este equipo gris verde, se encuentra donde se encuentra, en la tabla de posiciones Atravesando horas muy complicadas, es muy fácil todo lo que hace Nacional Llega como quiere y marca el tercero, y van a venir muchos más A los 34, gol de Franco Fagundes, Nacional 3, Cerrito 0 en el parque Una linda maniobra por izquierda del equipo de color El envío, buscando el ingreso por el medio de Fagundes por parte de Zavala Y el remate del 32 que se mete en el arco, que le enlace a Fagundes este gol Estaba jugando realmente mal en los últimos partidos Mismo hoy, no había tenido un buen desempeño Hace el tercero, y creo que ya esto está liqui liqui Un golazo de Nacional, por donde se lo mire Por la jugada, por la concepción de la misma Por la cantidad de futbolistas que tocaron en el esférico Por la paciencia que tuvo Nacional Para ilvanar la jugada y después Fagundes Para decirlo por el medio Para sellar una muy linda jugada colectiva del tricolor Nacional lo cerró hace rato este partido Lo gala 3 a 0 Seguramente pueden venir más goles en el parque Si Nacional se lo propone Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Abdón con Delgado, centro del 22 Viene el envío de esa bala Saca con golpes de cabeza Velázquez La toma por aquel costado Franco Ahí la tiene Fagundes Fagundes prepara un nuevo envío Viene para Marichal Saca Velázquez para el medio Tomó Carballo de golea Golazo Golazo de Nacional Carballo de primera de golea Cuando la vio caer ya de izquierda Sabía lo que iba a hacer La puso en el ángulo Felipe Carballo el partido hoy Para que, va para que Nacional haga todo esto A los 44 Felipe Carballo que es el goleador que Nacional tiene en el año Mete cuarta Nacional 4 Desde la media luna Pierna izquierda de golea Y adentro Cerrito 0 Golazo Del muy buen volante de Nacional Le dio como venía Ahí desde la media luna Hacia el ángulo superior derecho Del arco de Cerrito Y consigue Carballo el 4 a 0 Creo que podría perfectamente Rotar hombres Teniendo en cuenta Que se puede Jugar un partido muy difícil El fin de semana Frente a Bostor River, ¿no? La verdad que fue un goleazo Un mal despeje de Velázquez Hacia el medio Carballo la tomó como venía de zurda De primera La colgó en el ángulo superior derecho Para poner el cuarto gol Hace rato que el partido está liquidado El segundo tiempo será De sobra Hay que cumplir Pero Nacional Está haciendo un partido redondo De lo mejor del intermedio Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando a Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay 1470 AM Con un equipo de otro planeta Relata Marcelo Sanzó Comentan Jorge Toto Y Claudio Veiga Ataca Sí señor Va a pegar a la pelota El propio Ocampo Mira el cronómetro El árbitro Va a mandar el centro Ocampo Sigliotti Coelho También el Colo Ramírez Rillo El Queque Almeida Todos buscando Viene centro de Ocampo Pelota para Almeida La bajó con el pecho Viene vino 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 Queque 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 Goool El pecho Después el bar Verá Mirará Observará Si partido habilitado Muy festejado Por todo el plantel Por lo querido Que es Almeida Eh Un jugador que Juega poco Nunca dice nada Alienta a todo el mundo Y es un excelente Compañero A saludar a Almeida Por ese quinto gol La verdad señores Que es emocionante Ver no el gol De Almeida Sino el festejo De los propios Compañeros Yendo a abrazar Al Queque Almeida El gol Un golazo Un pase soberbio De Ocampo A la salida De un tiro libre Dominó de pecho Y después definió Notablemente Ante la salida De Kevin Larrea Para poner El quinto gol Aquí en el parque central Y sellar una victoria Que debió haberse sellado Mucho antes Por mucho más goles Nacional le quitó Ritmo Al partido Del segundo tiempo Para perdonarle La vida a Cerrito Justo mencionarlo Pero el festejo De los compañeros De Almeida Yendo a buscarlo Yendo a celebrar A uno la verdad Que lo mueve Uno dice Bueno Que buen compañero Tiene que ser Que buen ser humano Tiene que ser Dentro del plantel Para que todo El banco de suplentes Celebrara como si fuera El 1 a 0 Y es la hora Señores Se ha terminado El partido Fútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal Amén Amén Gracias.